Y que... Vamos a avanzar, quedan 4 horas de mercado Vale, vamos a terminarlo hoy Y en principio no vamos a hacer ningún vistaje, ni vamos a hacer nada Recibimos una oferta por Mbappé En principio vamos a pasar ¿Y qué jugadores tenemos aquí preparados para subir? Eh... Hostia, pues igual tendría que subir ya a estos jugadores, ¿no? Que me quedan 4 horas Vale, tengo hueco para un jugador Ese jugador está entre Borja Valero y Raúl García ¿Quién es el que mejor nos puede venir? Mire, pues esto habría que fijarse un poco lo que tenemos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por ahí cedido? ¿Qué tenemos subido? Eh... Tenemos muchos mediocentros, yo creo que lo mejor sería un mediapunta ¿Veis que tenemos por aquí a Cazorla, mediocentro? Turé, mediocentro Mercana, mediocentro, defensivo Xavi, mediocentro Granero, mediocentro Javi, fuego, mediocentro, defensivo Quizá lo mejor sería subir a Raúl García Aunque Borja Valero es un jugador que me mola bastante Y que de hecho Borja Valero juega de mediapunta, tío A ver, Borja Valero, ¿puedo ver las posiciones aquí? Sí, Borja Valero puede jugar de mediapunta Tiene A en mediapunta De hecho, tiene A en todas las posiciones del centro del campo Y B de delantero y de segunda punta Eh... Vale, pues entonces vamos a fichar a Borja Valero ¿Por qué? Porque tiene más valor de mercado Y porque a mí Borja Valero me gusta más, ¿vale? Esto se lleva dos horas Vale, vamos a esperar un poco Por si acaso Vale, como no hay prisa Vamos a esperar De hecho, quedando una hora Podría llegar a aceptar esa cesión, ¿vale? Y podría subir a primer equipo Y de hecho, no va a subir a primer equipo Sino que se va a ir cedido Así que tampoco es No es nada importante realmente Vale, pues vamos a avanzar una hora más Nos va a quedar una hora únicamente de mercado Y con esta hora por delante En principio no vamos a fichar a nadie Ya haremos hueco la próxima temporada Ya empezaremos a vender jugadores La próxima temporada Pero ahora lo que vamos a hacer Es subir al primer equipo A Borja Valero Que de hecho, bueno Es una subida al primer equipo Con salida al... Al Viracuachu ¿Vale? Pues aquí está Subir al primer equipo Saldrá como cedido Tenemos que pagar su sueldo Y... Recibiremos una cuota de traspaso De 700.000 Que no está nada mal Vale, eh... Sí, nos dice que además Es el último contrato Que vamos a negociar hoy Tampoco había otro Así que... Aceptamos Y Borja Valero Sube al primer equipo Y se irá cedido Lo tenemos en cuenta Este jugador Para el futuro Por supuesto Equipo del mes Con Mbappé Y con demasiados jugadores En el Madrid Bueno, da igual Que no haya jugadores En nuestros equipos del mes Lo importante es que Estamos ganando los partidos Y que tenemos ahora mismo Bastante, bastante Ventaja Ojo porque hay nuevo rol Nuevo rol para Neymar Ojo Tiene que ser Un rol ya importante Un rol gordo Jugador clave Ahí está Jugador clave Es un rol muy bueno Es el rol que cogió Kivin Si, ojo porque Dybala también tiene rol nuevo Joder, tío ¿Cómo estamos? Y con esta animación Es rol importante también Virtuoso Vale Neymar Jugador clave Dybala virtuoso Adiós ¿Pero qué pasa aquí? Mbappé Mbappé Dime que eres leyenda O algo así Hostia, si el rol de leyenda Que la pillase Mbappé Sería la hostia Héroe Vale, 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 vale Tres roles bastante importantes Los que acaban de coger los jugadores Si buscas la palabra Héroe en el diccionario Verás una foto de Kivin Mbappé Transmite su energía A todos sus compañeros Vale Prima de popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores En partidos clave Aumenta los efectos En entrenamiento Para jugadores con la misma posición Aumenta el espíritu de equipo Cuando juega Como capitán Los efectos de cansancio En el conjunto del equipo Se ven reducidos Bueno, no tiene todavía Ahí Mbappé Ese rol de capitán Que sube al espíritu de equipo Pero bueno Ya lo cogerá Y la forma física del jugador Afectará la de sus compañeros Cuando estén en el terreno de juego Vale Después tenemos a Dybala Virtuoso Cuando Paulo Dybala juega El resto del mundo mira Virtuoso es el único apelativo Que hace justicia A su dominio del juego Primera popularidad Mejora de forma física A algunos jugadores En partidos clave Efectos de entrenamiento Para jugadores Con la misma posición Aguenta el espíritu de equipo Cuando juega Y como capitán Sus compañeros conseguirán Más puntos de experiencia Vale Vale Tampoco como capitán Dybala Hace que el espíritu de equipo Suba Y después dice Que los puntos de experiencia Conseguidos por sus compañeros Variarán según la valoración Del partido Vale, bien Y por último Tenemos a Nismar Está convirtiéndose En un jugador impecable Y no hay duda De que es el jugador clave Del equipo Prima de popularidad Forma física En algunos partidos clave Entrenamientos Aumenta el espíritu cuando juega Y aumenta aún más El espíritu de equipo Si es capitán Esto ya lo sabía Ya lo sabía Porque Kimmich hace poco También tuvo este rol De jugador clave Y sabíamos que con el rol De jugador clave Los... Si los ponemos de capitán Suban el espíritu Vale, como capitán También aumentará Porcentaje de victorias De los partidos saltados ¿Qué quiere decir esto? Que se nos abre Otra posibilidad Tenemos un nuevo capitán ¿Vale? Ahora mismo Los cuatro capitanes Bueno, teníamos Un capitán Que era Messi Después dos Con tres Después tres Con Kimmich Y ahora con Neymar Sumamos ya cuatro capitanes Lo que nos da Total libertad Para poner A quien nos dé la gana En los partidos En modo... En los partidos que saltemos ¿Vale? Ya los partidos que saltemos No nos tenemos que preocupar tanto Porque vamos a tener Muchas posibilidades ¿No? Si hay que dar descanso A tres de los cuatro capitanes Pues se da descanso Porque tenemos cuatro ¿Vale? Tenemos ahí esa posibilidad Que es muy buena Pues sin más Llega el primer partido del episodio Es contra el Getafe ¿Contra quién vamos a jugar hoy? Os preguntaréis No tengo ni idea Yo creo que contra... Contra Shakhtar ¿No? Yo creo que contra Shakhtar Podría ser Partido de modo entrenador Ahí interesante Vamos a ir primero A este del Getafe Bueno Aquí vais a poder comprobar Tenemos ya 98 de espíritu Porque claro No solo estos jugadores Ahora como capitán Suban el espíritu Sino que con su propio rol Ese nuevo que han cogido Suman más espíritu al equipo Como veis Con Messi de capitán 98 Si ponemos a Ter Stegen De capitán 98 Si ponemos aquí De capitán también 98 Si ponemos a Neibar 98 En el momento que ponemos A uno de los otros jugadores Veis que ya se queda En 96 Con cualquier capitán 98 Con uno de los capitanes Con uno de los cuatro capitanes ¿Vale? Este es el máximo Y después con un jugador Que no sea capitán 96 de espíritu Una locura 97 de espíritu Con Dani Alves Kimmich de central Entra por ahí también Bruno Arthur Y Vinicius 97 de espíritu Es que 97 de espíritu Con varios suplentes ya Y Neibar Y Neibar está en azul Y Neibar está en azul parpadeando Como eso sea Que está desatando potencial Cuidado No creo No creo Simplemente será porque Porque para este partido Estaba muy motivado Pero si por un casual Fuese No No es Neibar No es Neibar Desatando potencial ¿Vale? Vale Bien Ojalá Ojalá lo hubiese sido Tío Con 92 y media Imaginaos Habría puesto 93 94 Ojo porque Arthur También va a pillar Un rol clave Va a pillar un rol De los buenos Un rol de los potentes Y es el de jugador clave Pues otro capitán Más que sumamos Venga Quinto capitán Arthur Bueno Los detalles Los hemos visto antes Con Neibar Es el mismo rol Que ha cogido Neibar Así que Sin problema Bien Pues vamos a por otro partido Más tío 96 de espíritu Con Kepa Daniel Alves Lenglet Ebra Arthur Vinicius Y Dembele ¿Vale? Vamos a por el partido A por otra victoria Más tío De momento Este episodio Bueno Otro 1-0 Joder Bueno A ver Hemos ganado por la mínima Los dos partidos del episodio Pero mientras ganemos Me da igual Uy Uy Marcandré ¿Qué te ha pasado? Ter Stegen baja 91 Uy Empezamos ya aquí Un poco Lo que vienen a ser Los problemas ¿No? Ter Stegen 91 No me hace gracia No No me hace ninguna gracia No Cero gracia me hace Partido contra el Villarreal Vamos a por el siguiente 98 de espíritu Con Stones Con Arthur Con Malcom Vale Son los 3 jugadores Que entran para este partido 98 Despierto Espíritu de locura ¿No? El que tenemos en este momento Y ganamos 0-1 en Villarreal Oye Hoy es el episodio De ganar partidos por la mínima ¿No? Por lo que veo A mi me da igual A mi me da igual Mientras sigamos ganando Ya ves tú Seguimos ganando por la mínima 3 de 3 Ter Stegen suba 92 A ver ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada Ter Stegen baja 91 Y ahora vuelve a recuperar 92 Y media No entiendo nada Ea ¿Por qué he dicho Ea? Joder Aquí iba a pegar el corte ya Para hacer la alienación Pero no, no ¿Por qué he dicho Ea? Si es Konami Joder 97 Espíritu Con Kimmich De nuevo de central Dani Alves por ahí Bruno Y Malcom Bueno Pues a seguir tío Son los jugadores Que están saliendo motivados Y son los que están jugando Xavi por ejemplo Pues no está teniendo oportunidades En Belé tampoco Y es porque están saliendo Casi todos motivados tío Está saliendo el equipo Muy bien De flechas En estos últimos partidos Hemos ganado 3-0 Si no me equivoco al Celta Y en este partido de vuelta Ya nos jugamos bien poco La verdad 96 Espíritu Con Kepa Con el inglés De Bra Arthur Y Vinicius Y Dembélé también Dembélé joder Que estaba en los últimos partidos Ahí saliendo verde Pero siempre salía Alguno en azul o algo Y no ha acabado jugando 1-3 3-0 la ida 6-1 global Estamos en semifinales En las que en principio Nos enfrentaremos al Atlético de Madrid Creo que sí Y el Huesca le ha cascado 4 al Atlético ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Que alguien me explique Lo del Huesca Pierde 1-3 en casa Y gana 0-4 al Atlético En San Maris Hostias Hostias El Huesca Y se enfrenta al Madrid En semifinales Pues Real Madrid-Huesca Y nosotros nos enfrentamos Al Atlético de Madrid En semifinales De la Copa del Rey No sé ya cuando se juega Eso la verdad No tengo ni idea Pero Será una semifinales Interesantes Oye Y en la final Pues seguramente Nos encontraremos al Madrid ¿Veis? Esta animación de rol Es diferente Completamente A la anterior ¿No? Aquí Conde coge el rol De luchador Que no es uno de los rol No es uno de los roles Tochos ¿No? Luchador Que bueno Pues prima de popularidad Mejora forma física De algunos jugadores En partidos clave Y como capitán Los compañeros conseguirán Más puntos de experiencia No está mal Pero evidentemente No es No es uno de los mejores ¿No? Vamos a Seguir con otro partido más Tío Tenemos aquí algo Misiones Tenemos una misión Vale Tenemos una misión Que es ganar el clásico Al Sevilla Pues Vamos a por ello 97 de espíritu Con Malcom Con Dembele Con Arthur Con Bruno Y con John Stones Vamos contra el Sevilla Vamos a este clásico Como dice el juego Y a por otra victoria más Que va a ser por 5 goles A 3 Joder tío Hemos pasado de ganar Por la mínima A meterle 3 al Z Dos veces Y a meterle ahora 5 al Sevilla Pero encajando 3 Cuidado Tenemos ahí el Madrid Lejos Bastante Bastante Lejos Y nada Pues así ¿Cuánto llevamos A la liga? Jornada 20 y pico No Jornada 28 Era esta ya Quedan 10 partidos De liga Hombre 10 partidos de liga Y sacamos 12 puntos Al Madrid No estamos mal No estamos mal Vale Jugamos ahora Contra el Shakhtar Voy a mirar el calendario Un momento Pero yo creo que el partido De vuelta contra el Shakhtar Vale Para el partido de vuelta Contra el Shakhtar Queda bastante No creo que No, no lo vamos a ver En este episodio Ni de coña al de vuelta Pero si vamos a ver El partido de ida Que es este de aquí Vamos a ir al partido Como entrenador Ya sabéis Y vamos a preparar Y vamos a preparar el 11 La cosa La cosa es poner un capitán Que no suba el espíritu Para que así suba más El espíritu Y Dybala es uno de ellos Vamos a dejar a Dybala Y con esto Con este 11 Que estáis viendo aquí Nos vamos a enfrentar Al Shakhtar Vale Es partido importante En el último partido De modo entrenador Nos pecaron un repaso Bueno Repaso entre comillas Realmente Porque tampoco fue Fue un repaso Que nos metió 4 goles En Madrid Y si nos metió 4 goles Pero Pero no fue un repaso Ni mucho menos Y a ver ahora Si conseguimos Ganar el partido Si no tenemos problemas En defensa Hay que decir que Shakhtar Evidentemente No es el Madrid Aquí vemos ya el estadio No sé Que estadio es O SK Metalist Supongo que es el nombre Pero no Ni de coña es el estadio oficial De Shakhtar Vemos aquí el torneo de vestuarios Vamos a salir al campo Veis ahí a Dybala Veis a Ted Stegge Lenglet Nuestro equipo Nuestro equipo Que es bastante potente Bastante superior Al equipo de Shakhtar Y vamos a ver Si conseguimos ganar Y golear Para así tener Una vuelta tranquila Ojo de Mele con Mbappé Dentro del área Y Mbappé Que en este partido No falla Y la primera que tiene La mete dentro Ojo de Mbappé Para Dybala Y Dybala Que la revienta Y marca el segundo gol Del partido 0-2 Nos vamos al descanso Con los goles Mbappé y Dybala De momento bien Pero podría ser mejor Pueden llegar más goles En la segunda parte Y podemos dejar Ya sentenciada La eliminatoria Dembélé Que bien aguantado Esperando la llegada De Neymar Que remata afuera Tengo el valor de Neymar Para Vinicius Vinicius Que va a entrar En toda la área Se la lleva el defensa No vuelve a recuperar Vinicius Intenta hacer ahí Intenta liarla Con ese pase de tacón Podría haber tirado Ojo Balón largo de Neymar Para Vinicius Vinicius Que se la pica Al portero Y marca el 0-3 Ahí está Vinicius Ejerciendo de referencia Ofensiva Cosa que la vida real No funciona Pero aquí sí Aquí parece que sí funciona El balón largo de Neymar Ha sido bueno Y la picadita Al portero Ha sido brutal Ojo el centro de Kimmich Madre mía El centro de Kimmich El portero que no sale Que se queda dormido Y Vinicius Que le remata en la cara Para marcar su segundo gol Y el cuarto del equipo Se acabó el partido Ganamos 0-4 Al Shakhtar Donetsk Buen partido Buen resultado Para tener ya tranquilo En el partido de vuelta Vale La eliminatoria está Completamente decidida Un partido en el que Hemos dominado claramente Es que no hay mucho más que decir Hemos dominado claramente Hombre del partido Para Vinicius Con ese doble que ha hecho Saliendo desde el banquillo Y bueno Pues buen partido Buen partido en general Del equipo Y una victoria clara Contundente Para clasificarnos Para cuartos Vemos aquí Que el Madrid Gana 0-2 fuera El PSV gana Gana Galatasaray Y el Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Han platado 2 con la Roma El United pierde en casa 1-4 contra el Mónaco Entonces han pierdo 1-0 contra el Celtic Y el PSG gana 3-0 al Liverpool Bueno Resultados sorprendentes Algunos Pero queda todavía La vuelta Quedan bastantes eliminatorias Por decidir La nuestra No La nuestra está Completamente decidida Ebra gana Un punto de media Sube un punto de media Mejor dicho 82 ya de media 82 ya de media Y Grimaldo Que es ahora mismo De los mejores laterales Tiene 83 Hacemos a una idea El héroe de una generación Hablan aquí de Kylian Mbappé Pues sí Pues sí Es el héroe de una generación Y 97 de espíritu Como Malcon Arthur Dani Alves Lenglet Ebra Y Kepa Vamos contra el Betis En un nuevo partido de liga Y Sumaremos otra victoria más Ahí está Claro que sí 1-3 Volvemos a ganar Y seguimos a 12 del Madrid Madrid bueno pues Por ahí está Por ahí está De momento sigue ganando sus partidos Aquí vemos el balance del mes Solo hemos tenido este partido Contra el Shakhtar Y nos metemos ya en el mes de marzo Nos metemos ya en el mes de marzo Con la tontería Equipo del mes Con Dybala Con Goretzka Y con Ter Stegen Tres jugadores en nuestro equipo Este mes ha sido mejor Javier Fuego Que empieza a desatar potencial En la sesión Y Lenglet Que baja de 86 Que tenía A 84 Pero Konami No lo es Al final me paso al FIFA Sé que no rima Ya os estoy viendo en comentarios No evidentemente no Pero Konami ¿Qué pasa aquí? Como que A ver Ya me he hecho algo así antes Con Ter Stegen Bajado de 92 a 91 Después ha vuelto a subir a 92 Ahora Lenglet Pasa de 86 a 84 Baja dos puntos directamente Está haciendo cosas raras Konami en el episodio de hoy 97 de espíritu Con Dembélé Arthur Y quepa Y quepa Joder Que estaba ahí pensando Sabía que había alguien más Por cierto Está un al en el Valladolid Con 84 de media Joder Yo creo que ese jugador Con más media que ha tenido El Valladolid nunca empezó O al menos en este Ganamos 0-1 El Valladolid Otra victoria más Y otros tres puntos Que nos permiten Seguir a 12 del Madrid Madrid está Está en buena racha Oye Hay que decir que Madrid Está en buena racha No está a 12 puntos Está lejos Pero está en buena racha No hay que descuidarse Joder y Fuego Sigue desatando potencial Cosa que nos viene perfecta Porque los jugadores De nuestro equipo Y además que sean cedidos Estén desatando potencial Es perfecto Porque van a tener minutos Casi seguro Y van a subir Bastante de media Tenemos misión De ganar 10 partidos seguidos Pues venga Vamos a intentar cerrar El episodio de hoy Con otra victoria más 97 de espíritu Con Vinicius Malcom Arthur Y Stokes Vale para este partido Contra el Rayo Vallecano Vamos a por ello A por este último partido Ya de este episodio Vamos a ver si conseguimos La décima victoria consecutiva Y ahí está 3 a 0 Nueva victoria Y racha de 10 victorias Oye Racha de 10 victorias Y el Madrid también Estaba en una muy buena racha Acaba de empatar Con el Atlético de Madrid Y se queda 14 puntos Estaba en muy buena racha El Madrid De hecho No sé yo Si ha perdido algún partido Desde aquel que me ganó De hecho Yo diría que es el primer partido Que el Madrid no gana Desde aquel que nos ganó Y de hecho Nosotros acabamos de sumar 10 victorias seguidas Después de ese partido Que perdimos Javi Fuego Que sigue con el potencial Oye pues perfecto para nosotros De momento no ha subido Nada de media Pero sigue desatando potencial Y lo tendremos en cuenta Y estaremos atentos a él En el siguiente episodio también Hoy tenemos que anunciar La convocatoria De la selección española Y es algo Que seguramente Voy a hacer Fuera de cámaras ¿Vale? Para no perder mucho tiempo Ya en este episodio Y sin más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!